Altaneras en la quebrada del paso que parece no tocarle la echa en la alfombra. Soberbias en el gesto discusente de acomodarse las pinzas del pantalón recién planchado. Casi reinas, si no fuera por esos silvanes rojos de la vasta purada. Casi estrellas, de no ser por la marca falsa del jeans tatuada media larga. Hola, soy Débora Jana, responsable del área de estudios de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad. Les invito a leer a Pedro Lamebel en el mes del orgullo. También les invito a participar del conversatorio que se realizará mañana a partir de las 15.30 horas en la Biblioteca de la Universidad de San Diego con el reconocido escritor y columnista Oscar Contado.